Es una entrevista sin censura. En México ayer hubo jornada electoral. Algunos estados se decidieron por, así como en carrera de caballos, por una nariz. Y le agradezco mucho a nuestro colega don Enrique Muñoz, periodista, analista político, que nos tome la llamada ya precisamente en la Ciudad de México para hablar de esta jornada electoral. Desafortunadamente, pues también con casos en donde hubo violencia, con casos en donde hubo incluso intento de cerrar las urnas. Pero bueno, Enrique, al final todo parece indicar que el PAN arrasa con siete gubernaturas y el PRI se queda con cinco. Esto podría ser la confirmación de que México no va bien de la mano de Enrique Peña Nieto, un PRIista como él. Te saludo con mucho gusto. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Mi querido Vicente, me da mucho gusto saludarte a ti y a nuestros amigos allá en la zona metropolitana de Chicago. Con mucho gusto desde esta Ciudad de México, nublada, lluviosa, con algunos resultados que, como tú bien señalas, confirman el triunfo del PAN. El PAN le dio una noqueada, como no se lo esperaba, ni el mismo panismo, estoy seguro, al Partido Revolucional Institucional. El PAN se lleva siete gubernaturas, que estamos hablando de Puebla y Veracruz, que, como sabemos, son dos mini-gubernaturas, con el propósito de empatarlas en el 2018 con las elecciones federales, con la elección de la grande, como decimos, la elección presidencial. Bueno, pues estas, la de Puebla y Veracruz, serán unas, digamos, gubernaturas de apenas unos cuantos meses, ni siquiera dos años. Pero, el Partido Acción Nacional se lleva Puebla, Veracruz, Tamaulipas. Estaba, según esto, muy cerrada la competencia, pero finalmente, por cerca de catorce, de más de quince puntos, según los últimos sondeos, por más de quince puntos, Tamaulipas se lo lleva el Partido Acción Nacional, ahorita hablaremos de candidatos, Chihuahua se lo lleva también el PAN, Quintana Roo, Aguascalientes y Durango. Fíjate, estados que se supone eran negapriistas como Veracruz, Tamaulipas, Chihuahua o Aguascalientes, se los arrebata el Partido Acción Nacional a quien los tenía en su poder. El PRI se tiene que conformar con Oaxaca, con el hijo del exgobernador José Murat, estamos hablando de Alejandro Murat. El PRI se lleva a Sinaloa con Quirino Ordaz, se lleva a Tlaxcala, que lo estaba peleando ilusamente el PRD, que está muerto en esta elección. También el PRI se lleva a Hidalgo con Omar Fallar, ahí se lo lleva de grande, parece ser que Hidalgo es un bastión turista de voto duro, y también se lleva Zacatecas como premio de consolación. Estamos hablando de cinco estados, como bien lo decías, contra siete, que arrasa el PAN, ya incluso anoche desborrando alegría, porque además salva su pellejo y demuestra que tiene con qué, para seguir siendo dirigente del PANismo. El joven dirigente del Blanquiazul, Ricardo Anaya, decía esta mañana que bueno, ya se sienten después de esta victoria, pues con lo necesario para ir incluso por la presidencia de la República en el próximo 2018. Falta mucho para ello, pero al mismo tiempo falta muy poco. Pero también hay que hablarle a nuestra gente de esas alianzas que hace el PAN con el PRD, que son contra natura desde la perspectiva de este servidor, que es lo que generan estos resultados. O sea, no es nada más el PAN, no es nada más el PRD, que creo que el más beneficiado de la jornada electoral de ayer es precisamente el PRD, a quienes muchos ya dábamos como moribundo. Sí, por ejemplo, mira, en Oaxaca el PRD se cuelga del PANismo, en Veracruz el PRD se cuelga del PANismo, en Quintana Roo, a pesar de que dice el PRD que ellos propusieron la alianza, ellos levantaron la mano primero, pero también se benefician con este triunfo del Partido Acción Nacional. En fin, creo que ahí logra salvar el pellejo el PRD, pero viéndolo bien y despacio, y yo creo que es un partido que está muerto, es un partido que por sí solo, por sí mismo no se lleva nada, no lo tiene que hacerlo colgado de otros grandes como son el PAN o el PRI. Es el caso también, lo comentaba yo anoche en una transmisión especial que tuvimos acá en Grupo Fórmula, es el caso de estos partidos que logran sobrevivir con signo de pesos a esta elección. Estamos hablando, por ejemplo, del Verde, que siempre va como rémora del PRIismo. Incluso el PT, que ya estaba desahuciado, ya estaba muerto, y logra revivir gracias a su alianza con el PRI en algunas de las elecciones de este día de ayer, de este 5 de junio. Ahora, también hay que considerar que Morena no logra ganar nada, y aquí hay que analizar algunas cosas. Morena no gana ninguna gubernatura, pero logra arañar el triunfo en Veracruz, logra un muy buen resultado en Oaxaca, y logra casi, casi arrebatar la gubernatura de Zacatecas. Es decir, Morena ha crecido exponencialmente, sin mencionar que Morena arrasó en el Distrito Federal. Lo que pasa es que los resultados para la Asamblea Constituyente de la Capital de la República no han sido dados a conocer, y lo advirtió el Instituto Nacional Electoral. Será hasta el miércoles, pero ya las cifras con las cuales se cuenta hasta ahora, Morena arrasó en el Distrito Federal. O sea que, cuidado con los morenos de Andrés Manuel López Obrador, ¿eh? Oye, apenas alguien como tú, mi querido Enrique Muñoz, con la clase y la capacidad que te caracteriza, otro muerto el PRD, ese ni con Viagra se levanta. Sí, hombre. Sí, mira, yo creo que le ha ido muy mal como izquierda, como oposición y alternativa de izquierda. Creo que ahí viene empujando muy fuerte Morena por la presencia de Andrés Manuel. Ahora, también hay que destacar que a pesar de que Andrés Manuel fue a prometerles impunidad y devolverles la educación a la gente, a los grupos de oposición en el sindicato de maestros en Oaxaca, a pesar de ello, no lograron ganas. Ahí se impone el PRI. Y a pesar de que se llevaron muchísimos recursos de la capital del país para apoyar al hermano de Ricardo Monreal en Zacatecas, estoy hablando de David Monreal, a pesar de ello tampoco logran el triunfo en Zacatecas. Pero, si vemos las cifras, Morena está creciendo exponencialmente. Oye, Enrique, y ya que hablas del caso de Oaxaca, pues nuestra gente o es masoquista, o a lo mejor los que informamos, informamos mal, o explícame, un junior, un continuador de la leyenda como el hijo de Murat, gana un estado que se dice saqueado por el papá. Sí, claro, claro. Mira, yo creo que la gente tiene muy poca memoria. Y además hay que considerar que el opositor más cercano al PRIismo en Oaxaca es el otro PRIista. Estamos hablando de José Antonio Estefan Garcias, que al estilo de muchos políticos en México, cuando el PRI no les da la candidatura, se van inmediatamente o al PRD antes, ahora ya no, pero se van con el PAN, se van con Morena, se van con el primero que les diga yo te hago mi gallo. Y fue el caso de Oaxaca. Alejandro Murat supo hacer una campaña en la que desde el principio se desvindó de su jefe. Dijo, yo no tengo nada que ver con ese señor. Es más, le pidió a José Murat, uno de los grandes saqueadores de Oaxaca, le dijo, papá, tú mejor vete de aquí. No quiero que me relacionen con tu figura, quiero hacer una campaña distinta. Convenció a la gente, pero también creo que es muy importante, me querido Vicente, recordar que el gallo del Partido Acción Nacional en coalición también con el PRD era otro expirista. Y la gente de Morena, con Salomón Jara, simple y sencillamente no carguro, ahí no jalaron. Y sí, como lo dices, parece ser que a veces somos masoquistas o tenemos memoria muy corta. Ahora, no olvides, no olvidemos que mucha gente vota por candidato, no por partido. Y si estás bonito, si estás jovencito, van a votar por ti. Te la pongo muy fácil. Acuérdate de la elección presidencial con Enrique Peña Nieto. Oye, hablando precisamente del presidente, esto que puede ser considerado como un fracaso, como una derrota contundente del PRI, si se mantienen los números y se oficializan las victorias y las derrotas en diferentes estados, ¿es una derrota de Manlio Fabio Beltrones como dirigente nacional del PRI o es una derrota por lo que ha dejado el presidente Peña Nieto con su mandato? Sí, fíjate que ahí, por ejemplo, hace un ratito habló Manlio, ya fue entrevistado en varios medios, de hecho, los dirigentes de los principales partidos ya hablaron, Manlio dice que hay que analizar, yo lo vi muy humilde, yo lo vi ya con la cola entre las patas, lo escuché como tirando el arpa. Fíjate lo que dijo, hay que analizar, pero estoy seguro que la gente se cansó, que la gente optó por algo distinto a la corrupción, a la falta de oportunidades, a la falta de empleos y fíjate lo que es muy importante, se descarta ya Manlio Fabio como gallo para el 2018. Después de este resultado, dijo, a mí, a mí ni me volteen a ver, yo tengo aquí una tarea, claro, buscando una salida digna, dice, yo tengo aquí una tarea con el PRIismo, habrá que evaluar mi desempeño, como diciendo, pongo mi cabeza en las manos de Peña Nieto, pero reconoció, así abierta y claramente, que fue una derrota muy clara, que fue una voz del pueblo muy clara en contra del PRIismo. Es que imagínate, después de gobiernos desastrosos, te voy a poner dos ejemplos, como el de Veracruz, donde no solamente asesinan periodistas, desaparecen gente, sino además, acaba animal político, un portal de información, de hacer una investigación profunda y descubre cómo desaparecen miles de millones de pesos a la luz de todos, con empresas fantasma, pero es un gobierno que era insostenible, ya el de Duarte, y ahora, mucho ojo, porque es muy probable que Miguel Ángel Yunes vaya detrás de todos ellos y a correr como ratones. Y el otro gobierno que estaba en la lona, que nunca pudo tomar el control, fue el de Tamaulipas. A Egidio Torres no solamente le llega la gubernatura, primero la candidatura y luego el gobierno que rebote por la muerte de su hermano cuando era candidato, sino que nunca tuvo el control del Estado. Ahí, quien gobernaba y quien sigue gobernando son los Zetas, así de claro. Fíjate que yo voy al caso de Chihuahua, en donde se suponía que el PRIismo había resucitado ciudades como Ciudad Juárez, y que todo parece indicar que pierden ante el más perredista, dirías tú, de los panistas, Javier Corral. A mí me parece un indicativo de lo mal que le ha ido al PRIismo en esta jornada electoral. Mi querido Enrique, ¿dónde puede leerte? ¿Dónde puede seguirte? ¿Dónde puede escucharte? ¿Dónde puede verte nuestra gente? Con mucho gusto. Mira, estamos en Enrique Muñoz Ramírez en Facebook, Enrique Muñoz Ramírez, así de fácil, mi nombre completo, estoy a sus órdenes. En Twitter, estoy en arroba Enrique Muñoz, Enrique Muñoz FM, arroba Enrique Muñoz FM, y claro, siempre llego a través de ustedes en el canal ochocientos cincuenta y ocho de Dish Latino, allá a los Estados Unidos, a través de Grupo Fórmula, estamos también en Time Warner y en Comcast. Y los sábados y domingos, también en la radio, llegamos allá a toda la Unión Americana con nuestros amigos que nos acompañan, nos escuchan, nos mandan sus sugerencias, y por supuesto, la orden como siempre para ti, mi querido colega, mi querido Chente, a quien te mando un abrazo. Oye, Enrique, te la voy a acuñar esa, otro muerto, el PRD, ese ni con Viagra. Sí, te la voy a registrar para que nadie te la robe. Está bueno, mi querido Chente. Te mando un abrazo, mi querido Enrique. Saludos para ti, nuestros amigos, allá en Chicago, Illinois. Sin pelos en la lengua y sin censura. Las noticias como son.